Hoy día el presidente Zelensky asegura que casi 29 mil civiles han sido rescatados a través de corredores humanitarios en varias áreas de combate, mientras que el ejército ruso volvió a bombardear algunos barrios residenciales de la capital, donde al menos dos personas lamentablemente resultaron heridas. Así es Martín, estos ataques en Kiev provocaron el colapso de un edificio residencial de 12 pisos y también el derrumbe de otra construcción adyacente de 9 pisos. Entre tanto, al menos 14 barcos rusos fueron vistos desde la localidad de Odessa, al sur del país. En esa ciudad precisamente se encuentra Cecilia Guardati. Cecilia, muy buenas tardes para ti. Platícanos cómo está transcurriendo este día el número 21 o 21 de la invasión. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Y como mencionabas, amanecimos con ataques otra vez en la periferia de Kiev, en el oeste, con estos edificios que mencionabas que se derrumbaron. Y además ataques a la costa de Odessa, a la ciudad, a un pequeño pueblo de Tuzla, donde atacaron desde el mar barcos rusos que los sistemas antiaéreos de Ucrania lograron impedir que dieran en el blanco. Además, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que ellos también habían pegado en el blanco, habían bajado, digamos, eliminado a dos aviones de casas de Rusia que querían atacar también esta zona. Con lo cual, hemos escuchado en la madrugada alarmas antiaéreas, dos en la mañana también, con lo cual estamos en un momento bastante delicado en esta zona. Tuvimos la oportunidad de hablar también con milicianos, con gente de las unidades de defensa territorial, que están movilizándose a lo que es la ciudad también de Nicolai, que se encuentra a poco más de 100 kilómetros y que en este momento está siendo como una especie de escudo para defender Odessa del avance de las tropas. Por otro lado, sabemos que en Kiev la actividad es muy importante, también en la resistencia, con ejemplos como, por ejemplo, la conversión de un taller mecánico de automóviles en un lugar para adaptar maquinaria pesada, armas automáticas que se están convirtiendo en armas de uso, en armas cortas para los soldados y las unidades de defensa territorial. Y también, finalmente, sabemos que hay un grupo importante de soldados de Bielorrusia en Ucrania, en Kiev sobre todo, participando de la defensa de la ciudad. Cecilia, muchas gracias. Ya se habla de 400 escuelas afectadas y 59 que quedaron completamente inservibles. Gracias por tu informe desde Odessa. Cecilia Guardati.